Hoy nos encontramos acá en limpieza, acá, y lo que solo les quería mostrar es un truco que a mí me ayudó muchísimo, es como abrir, bueno esto va cerrado, yo ya lo usé, cerrado va, es como abrir el ropero, lo que ustedes tienen que hacer es buscar las manijas y ustedes agarran la manija y las...